Acá no, queremos algo, queremos un menos, una celda, siento algo aquí, eh, por aquí cerca, no sé, como que tengo un escalofrío, aquí es donde me están en control de aquelarre, ya vamos a llegar a lo más fuerte, está tranquilo, pero a la vez, estamos llegando ya cerca del aquelarre, donde fue el aquelarre, donde han hecho los aquelarres, de hecho ya toda esta zona, por eso está yendo la señal, les comenté que sí me va a ir, es por lo mismo, de que la energía está fuerte aquí, está muy fuerte, está siendo un cambio de temperatura, Hola Víctor, regalado, pues te reto mi amigo, cuando gustes, vamos a ver lo que dices, si es cierto, vale, ponte en contacto conmigo y, y órale, va, este, te reto, ante todo aquí, ante, en vivo, porque esto también va a salir en cadena nacional, a Víctor regalado, te reto mi amigo, hacer una transmisión conmigo, vale, Leti y Medrano, si se ven, si se ven tus comentarios, si se ven, están teniendo la mejor fallas, Pero si se ven, si, vamos a subir más para arriba, estamos subiendo, tenemos que llegar al área, donde es energética, de hecho ya está, ya lo han marcado aquí, Vamos a ir, vamos a subir, vamos a tener llaman que bebo, vamos a ir y vemos, vamos a oscar wasparame, Oye, oye, oye Aquí va Acá hay algo metido Ándale Ahí, yo también vi algo Ahí también yo vi algo Ahí también yo vi algo Hola ¿Hay alguien aquí con nosotros? En este momento En nombre de Dios Abro un portal Abro energías Para que se vengan ante nosotros Se manifiestan ante nosotros En nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Si necesitas energía Ven a buscarla con nosotros Acércate con nosotros No te tenemos miedo Te retamos en este momento Para que vengas Algo ahí se acaba de meter Ahí yo vi algo Te retamos en este momento Para que vengas Y te acerques ante nosotros Te lo pido en el nombre de Dios Recuerda mi gente linda Que ahorita tarda de por sí Hay que tener un poquito de paciencia Hay que subir aquí Mira Para rodear A ver si podemos rodear De qué lado Hay que tener paciencia en esto Estas exploraciones Y investigaciones Para eso es Muchos dicen No, es que tiene que salir No, no siempre Recuerden que la actividad Siempre tarda Es tardada Y más cuando ahorita Lo que hicimos Fue algo Oye Una beba Lo que hicimos Fue algo nuevo Que fue una exploración Así que por ese motivo Estamos Es algo nuevo Sí mi amigo Sí, gracias Sí, pues aquí también Jorremos peligro De que nos pique Un animal Una víbora Tenemos que encontrar Un círculo Quemado 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 Bien pelón Es el círculo El círculo Del aquelar Está altito Siente Y yo también siento No están para saberlo Chicos Pero Tuve Un accidente Hace un ratito ¿En dónde es? Es en Tilapa Hermano Estamos en el municipio De Tilapa Puebla Cerro de Nosotros le pusimos El Cerro de las Brujas Pero en realidad No sabemos bien Cómo se llama Pero pues hay Muchísima actividad Aquí Nos ha contado La gente Los lugareños De demasiada actividad Por aquí Historias Está muy misteriosa Está raro Está muy redondita Mira nunca había visto Unas piedras Así Uy Escuchaste Sí Por aquí está La que la re Acá me hizo temblar ¿Sí? ¿Han dicho algo? Aquí abajo Ya Vamos a buscar Su madre Sí Se siente un cambio De temperatura Está viendo un cambio De temperatura Fuerte 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 Han tirado cuerpos Aquí déjenme comentarles Que han tirado cuerpos En la época De los Noventa Dos mil Aquí encontraron Demasiados Hubo un quemado Aquí Víctor Venancio Mi hermano Pues Va a haber próximas Investigaciones Y contáctate Conmigo Para que En una de esas Puedamos Te puedas unir Con nosotros Y con mucho gusto Me gustaría Agarrar contigo ¿Se puede? Claro que sí Talí Mi hermano Talí Talí fue un compañero De lo paranormal También muy bueno Y pues mi hermano Eres bienvenido Cuando gustes También Talí Ya sabes ¿Está cayendo El cerro así? ¿Qué? Oh sí Cierto Ya lo vi Mira A ver si logran Ustedes captarla Ya gente ¿Hasta por allá? Sí, sí Ya la vi Se siente pesado Eh Se siente Salud Escapes De las uñas ¿De qué parte De la país? Ya es por cerca De Aguadulce Estamos entre Aguadulce Y Y Casablanca Más o menos Por aquí estamos Siente un cambio El aire viene De allá arriba Pero Por aquí Por aquí Ya estamos cerca De llegar a la Aquelarre Es un lugar energético Donde Uff Oye ¿Ya lo escuchaste cabrón? No lo escuchaste Es una risa Bien cabrón ¿Alguien ahí? Hola 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 ¿Hay alguien ahí? Oye Algo Está masticando Allá Mira ¿Alguien ahí? ¿Alguien aquí? Algo Mira Algo Yo acabo de ver Algo Que acabo de subir Por allá Se fue para allá Mira Mira Y si Netón Si vas caminando Si vas caminando Mira Ya lo voy siguiendo Si Si Ya lo vi Ya lo viste La sonrota Mira Mira Oye Oye Hola Ahí está Mira No se mueve Si cabrón Hola Oye ¿Cómo hace? Ahí se quedó Hasta abajo Ahí está Ahí está No se mueve Mira Hola Hola Uy cabrón Oye 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 Si Yo también Yo vi como algo Algo se acercó a ti Ah Cama Si 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 sentí Si sentí Si sentí Si sentí Hay algo Hay algo aquí Ya llegamos a un punto Centrar el oído bien Para escuchar bien Ya no está Ya no está Ya se fue Ya no está Se acaba de ir Lo que había ahí Al fondo Allá miren Ahí miren Donde estoy alumbrando Si mi hermano Si Claro que si Tiene razón Ahí arriba Sí, yo estoy escuchando algo aquí. Sí, 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 lo escuché aquí. Sí, sí, yo lo escuché, yo lo escuché. Oye. Viene cómoda aquí arriba. Claro que sí. Sí que ve, ¿eh? ¿Se siente algo aquí, una energía? Vamos a estar pendientes. Voy a guardar silencio para que ustedes logren escuchar. Justamente por aquí está, ¿verdad? Más para arriba. Ok, ok. Pablo Osvaldo, saludos, Pablo. Ya van a empezar las críticas. Recuerden, compañeros, que estamos para apoyarnos, no para criticarnos, compañeros. Cada quien hace su investigación como quiere y nadie es perfecto. ¿Vale? Por favor. Sí, yo también estoy viendo como que algo no está jalando una energía. También está como debilitando. Oh, vaya algo, vaya algo. Gracias a todos. Muchísimas gracias por compartir, gracias. ¿Dónde miramos la sombra? Aquí fue donde miramos la sombra. Justamente aquí. Gracias, muy buenas noches. Saludos desde Nueva York. Saludos. Gracias. Por aquí debe de haber algo, una señal, nada más. De aquí corrió perfectamente. Estamos allá abajo. Aquí les voy a contar algo rápido. Hace un año. Justamente aquí. Nosotros estábamos grabando. Una experiencia rápida. Estábamos allá abajo. ¿Qué? 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 ¿No escuchaste? ¿Estás riendo a alguien? ¿Cómo alguien está riendo? ¿No? Sí, mucho lamento. Casi estábamos. Casi estábamos. Aquí se vieron unas sombras. Enormes, eh. Enormes. De hecho, Talí. Talí. Tú estás viendo Talí. No sé si te acuerdas, Talí Rivas. Cuando aquí se te quebró tu cadena. No sé si te acuerdas aquí. Aquí hay unas sombras enormes. Sí, Carmen. Enormes. Como de tres metros, eh. Unas que eran cuatro. Cuidando. Aquí estaban paraditos. Hola Beatriz. Saludos, saludos, saludos. ¿Telés? ¿Vamos a subir? ¿Subimos a subir? Sí. Sí. Sí, sí. Claro, claro. Donde tú quieras también energía. Vamos a subir. No sé tú, pero yo veo algo al fondo. ¿Logras ver? Dale. Ahí me evita. Ahí me evita. Pablo. Saludos. 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 Saludos a todos. Juan Guti. Saludos a mi amigo Juan Guti. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ah, pues aquí está el carnal. Aquí es. Dale. Uff. Se siente una energía pesada. Ah, pues no hay tela, va. A ver si podemos cruzar así. Así, mira. Recto. Sí. Sí. Eso no es una piedra, ¿no? No. Ahí está. No, no. 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 Gracias, gracias Saludos de Nueva York Saludos Vamos a lanzar así Mira, vamos a checar Se siente La energía extraña Algo juega con nosotros Algo hay alrededor No deja Se siente muy extraño Perdón, perdón, perdón Es que estoy pisando Está muy suave esta tierra Piso, miren, se asume Por eso muevo la cámara Voy a tratar de moverla menos Para que no No se vomiten Gracias a todos ¿Hay algo aquí? Sí, escuché Se siente raro, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también siento raro Entonces guarda silencio Para poder captar Lo mejor, ¿vale? Cerro de la bruja Yo le bautizé así De verdad, hemos encontrado Por ejemplo, todos esos rumbos De 10 cerros, ¿eh? Es cerro, es cerro Aquí, todo esto Ya es tilapa De aquel lado creo que ya es tepesco Municipio de Puebla Este, de aquí al fondo Ya está el volcán Ay, cabrón Ay, cabrón A ver Miren lo que hay ahí arriba ¿Qué es esa madre? No manches Miren, ¿eh? Uy, aguanta, aguanta Hijo de su... Ay, la vista Uy Ay, la vista ¿Qué es esa madre? ¿Qué lo están mirando, gente? Lo están mirando Hola, hola Hola Espacio ¿Qué es? Sí, ¿verdad? Sí Mira, 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 mira Mira, ya está brillando algo Algo le brilla, ¿no? Hola Hola, hola 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 Espérame Entonces voy a mover rápido Me muevo rápido Si golpean ¿Qué es esa madre? ¿Es como si alguien quiere colgar una manta o algo para hacer algún tipo de chica? Sí, verdad Sí, verdad Una brujería Es normal que encontremos trabajos de brujería aquí Sí, así es Bueno Está desercado Efectivamente Brujería, amigos Son telas De hecho Se ve que eran como vallacates Efectivamente Está amarrado De puntas a puntas Mira ahí Sí Alguien vino Hacer algo fuerte Se le llama Se le llama trabajo de Es como un tipo amarre Pero Para destruir un negocio Amarras a la persona La sometes Para que pierda su negocio Sus bienes Todo Está bien, eh Está perfectamente amarradito Oye ¿Qué fue eso? Sácate Fue en esta parte Se escuchaste Un gritote Enorme Enorme Un gritote Hola Aquí ya es agua dulce Oye Aquí Ahí, ¿verdad? Es como Así Un gritito De Muy finito Sí No, no Esto no fue un perro Fue un Un chillido Horrible Grande Se escuchó muy fuerte Se escuchó demasiado fuerte No estábamos hablando Aquí De la brujería Porque miren Podemos observar Sí, sí, sí Está una sombra cerca De nosotros Efectivamente Vamos a tener cuidado Porque nos puede atacar Ya se están enborotando Los perros Algo Algo se está acercando A nosotros Algo se está acercando Fuerte Fuerte Vamos a estar checando Allá hay algo Miren También Eso quiere decir Hermano Esa luz Ahí al fondo Allá al fondo Mira No hay casas No hay casas Y miren Lo que está Al fondo No sé si logran Captar Fíjense Está en medio Del cerro Allá está Miren Pueden observarlo Allá están Miren Allá están Miren Voy a acercar La cámara Miren Allá está Se logra ver A la perfección Algo ahí Y es en medio Del cerro Bueno ahí no se ve Pero Si se logra ver Orillas De cómo está Alumbrado Algo está ahí Ahí no No hay nada Ahí no hay casas De hecho No hay casas Y miren Estuvo impactante El grito Hay alguien aquí Con nosotros Acércate No te tengo miedo Te reto ¿Hay luna llena? Sí No No Casi casi llena Acá se escuchó De verdad El grito Impresionante Vamos a analizar El video Para ver Si logramos Captarlo Nos vamos Un poco Para allá O para acá O para allá Ahorita sí No siento nada De presencia No Ya se fue Se alejó Como que aquí No le gusta Está muy alto Estamos en lo más alto De que hay luz De que ya hay casas Por aquí Ya no se logra Podría ser De las piedras Este marcos Pero Ahorita Bueno Ahorita hasta que La tengamos cerca Porque si la está lejos No escucha la piedra Vayamos a invocar Un ser elemental Y no Yo no vengo a ver Celes elementales No El último No me tocó Buena experiencia Con un ser elemental Cuando la tenga cerca Si la sueno Para torearla Ahí se sigue viendo En el cerro Miren algo Pero no es nada No hay nadie No hay casas Pueden observar Por ejemplo Acá sí miren Acá hay casas Miren No Cristo Rey Está Allá ya es Izúcar De Matamoros Aquí ya es Izúcar De Matamoros Creo que de este lado Por aquí es Casablanca Por allá es Solonquiapa Y creo que por allá Es Colón Vale Pero Allí sí es Izúcar Mira carnal Se acaba de aparecer Otra como estrella Arriba O ya estaba No esa cosa No estaba ahí Está brillando mucho Y está subiendo ¿No? ¿Es avión o no? No es avión No Está avanzando Está avanzando Esa cosa Mira Miren 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 Está avanzando Sí Sí Miren Miren Ahí está Ustedes lo están mirando En vivo Fíjense ¿De dónde salió? No Ahorita yo lo vi Porque me alumbró Los ojos Espérame Trato de no mover La cámara mucho Miren Ahí está Miren Luego se ve Como avanzando Miren Sí 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 Lo capta También Miren Ah ya Estoy Me está Captando Miren Se está Moviendo Se está Viendo Cómo se está Alejando Está brillando Mucho Sí Está brillando No De repente Salió Yo luego Luego Lo vi Oye Qué raro Porque Bueno De hecho Si son Noces normales Tienen que aparecer En mi cama No mira Ya hay una distancia Grande Sí Ya se alejaron Y salió exactamente De esas casas Sí Esa no es como casa No 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 es No se ve que sea un pueblo Mira Mira A la madre Mira 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 Desapareció No mami No mami No mami Cabrón Están haciendo algo Ahí un ritual Igual Sí va Sí es un ritual Ay cabrón Se vio Hermano Nos la chotamos Avanzamos Lo más que podamos Avanzamos Miren Miren Ya hasta donde viene La estrella O la bola O la luz Que es Miren hasta donde viene Son tres carnal Sí son tres Mira Otra 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 Ah mira 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 Ah su pinche madre Irín Otro Ah su madre Sí sí Hay que acercarnos De este lado Sí 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 Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Que me alejo la cámara Vamos a cuidar Que las espinas No nos piquen Y Que nos agarra Confesados Ustedes lo van a ver Público Enfrente Por primera vez Un Un Están viendo Tres Y ya desapareció El otro Ya no lo veo Nos vamos a acercar Lo más que se pueda Allá sigue todavía Miren Allá sigue la luz Allá Ahí Allá está Oye ¿Oíste? Sí Vamos a alumbrarle A ver Se me olvidó Trae el láser Traen un láser fuerte Si llega hasta allá Vimos señales A ver si no Se nos avientan Están muy lejos Sí están muy lejos Pero De hecho Está aquí como Este cierre Ya viste que Está tirado aquí El celular Como barranco Como barranco Es impresionante La verdad Ustedes lo están mirando Ahí está Sigue De hecho ahí Ya el otro Ya desapareció Miren Ya no está No se ve Por ningún lado Ya se fue El otro Ahí está Mira carajo Yo estoy viendo algo aquí Mira Aquí abajo Mira Mira Ahí abajito Ahí se ve algo Aquí mira Mira Lo voy a alumbrar Ahí Sime amigo Gracias Ustedes lo vieron gente Nosotros estamos aquí Lejos Este De verdad No hay casas No hay un lugar Donde digas No miren Allá Estamos lejos Estamos muy lejos Ya de aquel lado Ya Izúcar de Matamoros Pero acá estamos Muy lejísimos Sí No hay ninguna casa Ahí Se vieran más luces No hay Ustedes vieron Que acaban de alumbrarse más Ahorita vamos en espera Si se alumbra otro más Y vamos a ver Qué tal Vale Pero estamos aquí Estamos lejos Estamos lejos Por eso nos comparten Sus estrellitas También mis amigos Unas estrellitas Nos ayudarían mucho Unas cuantas estrellitas Por favor Jerry mi amigo Buenas noches Mi amigo Jerry Saludos Fue fuerte La evidencia Fue fuerte Ustedes lo vieron Ustedes lo captaron Ahí se vio claramente Y ahí sigue todavía Miren No se ha movido Para nada Ahí está Ahí está No sé si es Están haciendo una Un Algo Ahí un ritual O algo Que tenga más cerca De mi hermano Yo Está muy lejos Te puedo decir Que está como A 4 kilómetros Dos kilómetros Un Mira 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 Si 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 Están haciendo algo Ahí Si Estamos demasiado lejos Estamos demasiado lejos Mi amigos Por eso No podemos ser a mejor Algo Estamos muy lejos Que serán Como a 3 kilómetros Si Como a 3 kilómetros Si exactamente No se ve que sea una luz De una casa No se ve No hay ninguna casa No hay ni Telefonía por ahí En ese cerro No hay nada Ahora Si fueran personas Al estar alumbrando Con la lámpara Ya se viera De hecho Si llega la señal Aquí Estoy parpadeándoles Y Allí está Pero no No Si se está moviendo De hecho Ahorita Vamos a ver Ya le acerqué Lo más Voy a sacar Más Lo que pueda Miren Ahí está Ahí voy a acercarlo Un poquito más Vale Ahí está Un poquito más Cerca Voy a tratar De no moverlo Mucho Para ver Si vuelva a salir La otra bola Siento algo atrás No sé Siento algo atrás Siento el aire Ahí está Mira la otra bola Ahí está La otra bola Acaba de aparecerse La otra bola A un ladito Ya son pocas Sí Están desapareciendo Pero ahí está Ahí vamos a tener Mantenerlo más cerca Que se pueda Ahí Un poquito Si quieres Hay que apagarla A ver si podemos Captar algo También apagala Vamos a apagar Las dos Acerqué el zoom Lo más que se pueda No Bueno No tanto Para no borrar La imagen Y vamos a esperar Vale También no podemos Estar de escudir Nosotros Porque Recuerden que Acabamos Escuchar También un grito Y nuestra energía Nos pueden atacar Por la parte de atrás Ahí está Están haciendo algo Como que ahí Están haciendo No sé si están Un aquelarre No sé Pero ustedes Lo están viendo Que ahí De ahí salieron Otra bola Ustedes vieron Hace un ratito Una fuerte evidencia Espero lo hayan Lo vamos a captar Los vamos a mostrar Estoy sintiendo Frío Está haciendo Está viendo Empezar a haber Cambio de temperatura Es una mala señal Por la parte de atrás Están escuchando Lamentos Están escuchando Lamentos De que apagamos La luz Están empezando A acercar Está bien Que se acerquen Que se acerquen Sí Ahí está Vamos a tratar De que vuelva A aparecer La segunda bola Vamos a tratar De recuperarla Vamos a ver Voy a alumbrar Con la lámpara Voy a alumbrar Voy a teorearles Así En el parpadeo A ver si me contesto Dos Y tres Lástima Estamos lejos Y no Me cae que nos aventuramos A acercarnos Lo más que se pueda Y no hombre Hubiéramos captado Algo mejor Mejor Pero ustedes Lo vieron gente Los que estuvieron Pudieron captar Las tres bolas De fuego Y ahí siguen Ahí siguen Saludos Jerry Mi hermano Saludos mi hermano Vamos allá De verdad Fue impresionante Es impresionante Lo que está allá De verdad Estamos Tres kilómetros Y medio Créeme Acá abajo Estamos en un lugar Donde ya hay cerros Que hay barrancos Oye Estás sintiendo Un cambio de temperatura Demasiado aquí Oye No sé si yo Mira Pero también En aquel cerro Hasta el fondo Mira lo que O ya estaba eso No Eso ya estaba El que no estaba Era el de aquí abajo El de acá abajito Oye Se ve de aquí arriba Oye Aguanta 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 Si escuchaste Si escuchaste Escucho bien cabrón Aguanta Aguanta Voy a prender La lámpara Hola Escucho aquí abajo Aquí hay un camino Creo ¿No? Hola Leti Madreno Claro que sí Ya te saludé Leti Claro que sí A Brendizka También le saludé A Guti Todos Ya los he saludado Mis amigos Buenas noches a todos Juan Guti También saludos A Jerry A todos los que nos comparten Todos Que siempre Cada transmisión Nos están visitando Nuestros equipos paranormales Recuerden Puertas de lo paranormal Hay que seguir la página De Puertas de lo paranormal Hay que estar Luego le estaré compartiendo Bien todas las páginas Por ahí mis amigos Comparten las etiquetas De sus páginas Aquí en el comentario Para que la gente Los pueda seguir también Vamos a ver Eso es lo que tenemos Si escucho un azotón Por eso Horta Hermano Mira mira No sé si soy yo O hay algo aquí enfrente Mira parado Eso no estaba ahí Hijo de la chingada Uy ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Sí yo también estoy sintiendo Hay que prender A esta madre Se apagó Hijo de la Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Saludos La panalada Saludos Monserrat Saludos Si lo viste Vamos a acercarnos Con su panalada Saludos Se escuchó un azotón Luego Acá hay algo parado Mira Ya nos está Aquí estaba paradita Aquí justamente Aquí estaba Aquí Aquí estaba Mero paradita Aquí ¿Sí sentiste? Sí ¿Sí sentiste? Yo también lo vi Yo también estoy sintiendo Una energía Nos está rodeando Y una energía Que nos está rodeando Está viendo un cambio De temperatura Fuerte 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 Allá sigue Allá sigue La que la reminan Allá sigue Allá sigue Vamos a esperar Que se apague Y salgan Las otras bolas De ahí Pero vieron Clarito Cómo salió La otra De ahí Cómo salió Cómo se fue volando Hay algo Yo también siento Siento algo Algo por aquí Por aquí Hay algo Sí hermano Ya voy a empezar A tocar las piedras Ya ahorita Tengo que buscar una Que sea redonda Para que pueda hacer efecto Sí Es lo que estoy mirando Mira Mira No mames Mira 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 Ah cabrón No Si viste Pero abajo Viste cómo Sí La de esta De la esquina Se ve como roja Sí 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 Las otras Están claras Esa es la única La que se ve roja Y la que voló También Cambió de color Y los viste Se ve bien clarito Oye Oye Escuchan gritos Y al fondo Otra vez Mira Mira No manches Ahí está Mira Madres Otra vez Mira 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 Y la carretera No está ahí No no hay carretera La carretera está del otro lado Pero atraviesa por el otro cerro Por ahí no hay Sí Ya bajó la temperatura Creo que aquí es donde hay una pirámide hermano Creo que aquí hay una pirámide Creo que en ese bulto La han encontrado Por si no entro Te encuentro Los prestigios arqueológicos Hay una pirámide Aquí sí Sí es esta La pirámide Creo que sí es esta El otro Aquí han encontrado No No es esta Pero por acá hay una pirámide Hola Vamos a pasar para allá Mira Acá encontramos otra vez Les voy a platicar una historia rápido Acá encontraron un cuerpo Aquí Y este árbol Justamente este Miren Se los voy a mostrar en este momento En este árbol Encontraron un cuerpo Ya desmembrado Se lo copian los animales Pero lo más raro de ese cuerpo Es de que A la hora de que lo estaban Este Lo estaban Este Levantando Lo estaban embolsando Empezó como a convulsionar A moverse muy feo De hecho Por aquí Ah pues creo que ya estamos aquí En los aquelarres Ya Sí Aquí es donde están los aquelarres Ah pues con eso Ya estamos sintiendo algo Ah pues mira Todo esto rodando Mis amigos Podrán observar Voy a mover lento la cámara Para que No se me mareen No vayan a vomitar Todo esto Está Libre de De árboles Pero por qué Les voy a explicar rápido Aquí han hecho aquelarres Aquí Han hecho los aquelarres Famosísimos aquelarres Allí hay azúcar de Matamoros Muy bonito azúcar Muy hermoso Te lo recomiendo Visiten Visiten Puebla Este Y acá es impresionante Aquí han hecho aquelarres Acá al fondo Donde voy a alumbrar Yo ahorita Con la lámpara Ahí encontraron El cuerpo De la persona Cuando ya la estaban Embolsando Eh Se empezó a convulsionar Empezó a A moverse Y ya llevaba Que serán Cinco o seis días De En descomposición Y pues Un cuerpo De esa Altura Pues no De esos días No se mueve así Pues mi amigo Vamos a A descender Poco a poquito Para allá Igual Vamos a hacer Como el regreso Vamos a tratar De regresar Otra vez Nosotros ¿Por qué motivo? Está lejos Estamos lejos Estamos demasiado lejos Pero ¿Cuál es suerte La función? La energía Que ya nos tocó La energía Que ya nos miró Estas energías Que se encuentran aquí Lo que hay aquí Ahorita ya nos va a seguir Así que ahorita En cualquier momento Cuando estemos bajando Posiblemente Escuchemos unos gritos Estremecedores Gritos Llantos Entre otras O posiblemente Veamos Más bolas de fuego Ahora sin caer Como Yo le platicaba Aquí mi amigo Tú has tenido una experiencia Con una bruja ¿Verdad? Sí De hecho ya Anteriormente En las grabaciones Que hemos tenido En el Estado de México Igual hemos tenido Pactos grandes En el que Pues hemos visto Brujas A una distancia De 20 30 metros Y pues lamentablemente Es algo muy fuerte Que nos puede llegar A captar Y pues sí Hemos pasado casos También igual Como ataques De sombras Impactos en los que Te llega a tocar Te avientan Entonces son impactos Grandes que ahorita Pues podemos Tener el riesgo De captarlos ahorita Una de dos Encontremos brujas O lo que hayamos encontrado Y lleguemos a encontrar Igual pues Haremos lo más Que podamos Para captar Y les guste Especialmente El contenido Que ahorita Estamos subiendo Pues sí Precisamente Ahorita veremos Lo que más se pueda Y pues Dios quiere Y no pase nada más grave Claro que sí Ustedes vieron Ustedes fueron testigos De lo que hay Ya no se ve Ah sí Allá todavía está Allá todavía está Lo vamos a dejar Eh Eh sí Vamos a Voy a limpiar Antes de que acabemos Voy a cerrar el portal Aquí traigo el cuenco Eh Recuerden que está abierto El Ahorita El portal Allá está Miren Todavía sigue mirando Allá está Y allá se va a quedar Allá lo vamos a dejar Aquí está El árbol De la Brujería Ay cabrón Me espantó Dije ya La tela ya Más grande Creo No se ve rara A ver Oye como que cambió De color No se ve igual Ah Ay Ya lo voy a borrar El cero de la campana Axala mi amigo Claro que sí El cero de la campana Estoy pidiendo permiso Al ayuntamiento Pero No nos quieren Axala Mi amigo Para si tú nos puedes Echar la mano Este Yuli quería Perdón Yuli si nos puedes Echar la mano Con contactarnos Quien nos puede Ya Con mucho gusto Vamos sin problema Axala Recuerden que tenemos Para el 23 de diciembre 22 de diciembre Perdón En Guanajuato Estaremos en Guanajuato Y el día 18 de diciembre Estaremos en el distrito federal Ahí estaremos en el distrito federal Grabando por primera vez En otros estados Y en Atlascala También estamos por grabar En una cabaña Completamente en un bosque Donde estaremos experimentando El fenómeno paranormal Una investigación De una noche completa Donde por fin Podremos captar en vivo Diferentes cosas Así que esténse preparados ¿Qué es esto? ¿Lo tiramos? Sí Parece que tiene muchas Ten cuidado de mí Tiene tierra Tiene una bolsa dentro Tiene una bolsa dentro Tiene una bolsa dentro Huele lento Huele horrible Huelo horrible No voy a hacer Pero para ahorita No voy a hacer Tiene una bolsa Ahí está Ahí está Y no tiene mucho tiempo No Tiene poco Tiene basura Hay algo ahí Parece como un Preparado Sí Huele mucho Mira ahí va Un alacrán Mira Huele mucho Huele Acá hay otro costal Mira Oh miren Ahí está otra Allá está otra Miren Allá se ve otra Ah no No lo había visto Ahí no Ahí no Sí, sí Exactamente Acá está Izuka Recuerdo Aquí está Izuka Y aquí ya no Esa es la orilla Vienen ladridos De allá De donde estaba El aclarre Sí Escuchas Oye 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 Mira Esa es la luz Que está allá ¿La viste? ¿La que está allá? Sí Ah no Es esa La que estás mirando Estoy grabando Es esa No la había visto yo Exactamente Parece como una luna Esa miren Esa Esa la que estoy Ilumbrando al fondo La voy a acercar Voy a acercar La cámara A ver si podemos Captarla Esa Esa Miren Esa Vamos a alejarla Un poquito Esa Miren Sí En Izuka Ahorita recuerden Que la otra semana Viene La casa del gringo Ah viene una También viene Una Correda Una caminata Una este Una rodada De ciclismos Por ahí Lo voy a avisar al amigo De veras en esta semana La otra Que diga una rodada Por quien guste la gente Ir en bici Vamos a recorrer Junto con nuestros amigos ciclistas Ah se me olvida el nombre De estos amigos Pero De veras que vamos a estar Haciendo Esa rodada En lo cual Pues está la gente Completamente invitada Vamos a recorrer Lo que es la casa del gringo Vamos a recorrer Lo que es la La carretera de la S La parte donde Ha accidentado Muchísima gente Donde Ha habido demasiadas Pérdidas Lamentablemente En esa curvita En ese pequeño tramo Va a estar interesante Va a estar interesante También va a ver La parte de Tapitas Si yo sentí el cambio Si sentí el cambio Yo El cambio de tapitas Mis amigos Después les estaré explicando Pues la recolección De tapitas También por una buena causa Mis amigos Y al final En diciembre Para enero Los juguetes Mis amigos Estaremos donando Juguetes En las comunidades Para normal Que me estaré regalando Por primera vez En este año Juguetes Permítame si muevo La cámara Tento En serio Eddy Ah mira Para que veas tú Entonces no somos Los únicos Que las has visto Pero Eddy Si viste No sé si viste La grabación Donde ahorita De la transmisión Donde salió una De repente En ese lugar Y después salió otra Que es eso A ver Miren Y eso no estaba Ahorita que vinimos Perdón si me muevo Espérame Es que estoy Se me movió El reflector Perdón 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 Vamos a mover la cámara Para no marearlos Ahí está Si La rodada Los invito Por favor Les estaré pasando Esta semana Información De la rodada Mis amigos Oye si Su máquina Así Se está sintiendo Ay cabrón Ay cabrón Fui yo Fui yo O algo Algo Se alumbró Allá abajo No Espérame Bájala Bájala Espérame A mí Espérame Me cosé Espérame Algo Se alumbró Por ahí Por el árbol Yo vi algo Clarito Esto pegó El aire Sí Sí Sentí Sentí Digo que acá Podemos encontrar Brujería Miren Cubetas No hemos encontrado Huesos Pero por lo más La gente Que viene Me ha dicho ¿Sabes qué Kevin? Hay huesos aquí La otra vez Dicen que encontraron Ropa Ropa Sí Esta ocasión Bueno Es una exploración No es como tal Una investigación Y la verdad Este Leti Perdón Pero es que Ando en el cerro Y ahora sí Me ando moviendo mucho Ahora sí No es un lugar Muy liso Que digamos Por eso Sí, sí Disculpa Disculpa Yo sé que Por lo normal Casi trato De no mover la cama Para que ¿Me escuchaste? A poco A poco mi amigo Eso ahorita lo checamos De hecho ahorita vamos a caminar por allá Porque hay que salir por de aquel lado Sí o sí De hecho Va a acabar la transmisión César Ruiz Mi amigo Busca en el YouTube Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos A este Al balneario Matitlán Estuvimos el honor Colaborar con el equipo de Durbex Paranormal Saludos a mi equipo De los amigos de Durbex Y uno de los famosísimos Muy conocidos también Es el famosísimo Tlacuache TV Tlacuache TV Estuvo con nosotros Esa vez También fue impresionante Las manifestaciones ahí Búscalo en 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 este En YouTube Como balneario Matitlán Es paranormal KM Fue de hace dos años Creo la transmisión Pero si nos da la oportunidad De volver otra vez Adelante Ahí está el caminito Creo que aquí va Aquí salimos Mi amigo Sí Vamos a apagar La lámpara verde La esta Perdón La blanca Para continuar con la verde Vamos a estar Trascendiendo Queremos El objetivo O este experimento Que vamos a hacer Queremos Es que baje Lo que ya captamos Cuando bajan Y ven que ya nos vamos Empiezan a lamentar Por eso Es lo que queremos Vamos a ir bajando Despacio Vamos a llegar A diferentes puntos Donde se Tuvimos actividad Ahorita O Cosas Raras Y Vamos a ir bajando Poco a poquito Hasta llegar Al punto Donde iniciamos Ya está Ya está Ya está Donde se ve el fondo Es bellísimo Solonquiapa Vamos a llegar Por allá Pero Pues sí Vamos a caminar Ahorita Un buen ratote Así que Vamos a Claro que sí Mi amigo Jerry Ahorita Acabo Y Te marco Vale Está Está Haciendo Un cambio De temperatura Me siento Como sofocado Pero no Es por la Caminata No Vea Como que algo Te está jalando Como que algo Te está haciendo Volver ¿No sientes? Yo sí siento así Como que algo Me está diciendo Vuelve Vuelve Sí Atenezamos de este lado Así es Y regresamos Por acá Dimos vuelta Atenez Ah su madre Está haciendo frío Aquí Sí 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 Eso me estoy sintiendo Lo mismo Posiblemente otra vez Se nos vaya la señal Mi gente Por ahí No se me vaya a desesperar Porque ya vamos a trascender Y vamos a bajar Recuerden En caso de un ratito Se nos bajó la señal Así que Vamos a ver Atrás No fue por ahí O por acá No fue por acá ¿No? Ajá Nos vivimos hasta abajo Sí va Sí Se nos va la señal Mis amigos Ya vamos a ser finalizados Ahorita Porque vamos a Hacer los red Del desenlace Quieren ver Qué pasó Al final de todo esto Mañana lo van a ver En YouTube Oye 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 Escucho unos susurros Por aquí Sí Voy a bajar en silencio Gracias por esas estrellitas Muchísimas gracias César Ruiz Gracias mi amigo Vamos a bajar Despacios Muchísimas gracias Gracias a todos los que estuvieron con nosotros Gracias a los que han estado acompañándonos Gracias de verdad Y una disculpa Recuerden que nosotros a veces nos contamos tanto en esto Que a veces nos olvida mandar Pero de verdad disculpa No es a propósito Creerme Pero muchísimas gracias a todos Ya estamos a punto A punto de finalizar Son 11.32 Ahorita a los 45 Estaremos finalizando Y Estaremos avisando ¿Vale amigos? Así que Ahorita Ahorita Posiblemente se nos vaya Algo nos sigue ¿Ya sentiste? Sí Mira viene la La energía por allá Algo nos sigue Yo estoy sintiendo que algo nos sigue Oye Cada vez que agarra algo Se pone en amarillo Así como cuando Edi Flores Mándame un mensaje Porfa Ahorita En la página Tengo un número de WhatsApp Ahí puedes mandarme un mensajito Con mucho gusto Y si Nos das el permiso De compartir tu historia En forma narrativa En una forma de historia Mucho mejor mi amigo De verdad Vamos a estar platicando Lo menos Para poder captar ¿Algo viene adelante? Sí ¿Dónde? Aquí A este lado derecho Esperamos que sí Ay me doblé mi patita Uy carajo Sí Aquí yo sentí también Puedo me paré Brinduska Saludos Brinduska Saludos Brinduska No Gracias por compartir Brenda De verdad Tú siempre Aquí acompañándonos También junto con Leti Y los demás compañeros De estos equipos paranormales De verdad Por ahí Mis hermanos Este Mándenme sus enlaces Aquí Por ahí Etiqueten Sus grupos paranormales Para que la gente Los vaya siguiendo Por favor Por favor Saludos Normita Saludos Mi Jerry Saludos Gabriel Saludos Saludos Leti también Saludos Sí ¿Vos? Sí Creo que sí ¿Vas? Sí De ese lado Sí ¿Avanzamos por acá? Creo que se me olvida el camino ¿Quieres bajar por ahí o bajamos el camino normal? Yo creo que bajamos normal, ¿no? O por aquí ¿Volvemos a través de la hierbera? Sí, ¿no? ¿O dónde? Igual Allá abajo Bajamos abajo porque siento algo raro allá abajo Ah, Juan Guti, mi hermano, saludos Claro que sí, mi amigo Flor Cluj Rendón, saludos también Tú, claro, saludos, saludos Saludos También mi amiga Villavicencio Saludos también, ¿eh? También me ha estado acompañando Y después tengo una entrevista con ella También tenemos un podcast Pronto un podcast Con Paola Maldonado Es una Es de teatro También hace filosofía Le cuentos, entre otros Nos estará contando historias de terror Próximamente, por ahí Saludos, Gabriel, también saludos Se me va a ir la señal, ¿eh? Se me va a ir la señal, así que por ahí No se me desespere No se me vayan a salir Sí, yo siento algo Prenduzka, saludos Juan Guti, saludos, mi amigo Juan Ah, ya me está marcando aquí Que finalice A ver, espérame Espérense, mis amigos ¿Te diste algo? Sí Claro que sí, Jerry Claro que sí Venganse a venir conmigo Claro que sí Nos vamos a poner bien de acuerdo ¿Te diste algo, hermano? Sí Este, mi amigo Tiene un don Algo especial Y sí, es cierto Sí, lo hemos comprobado Él cuando ya siente una energía pesada Le parpita el ojo Y empieza a sentir problemas Como ahorita Posiblemente por eso Gracias Gracias por las estrellas Maggi Morales Gracias por las estrellas De verdad Muchísimas gracias Hola, amigo Hola, Norma Un saludo ¿Qué sientes, mi amigo? Oye, 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 oye Aguanta, aguanta Las carnitas Mira, mira, mira Algo acá ya que, hermano Hola Oye Ven, preséntate ante nosotros ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre Gracias, mi amigo 300 estrellas Gracias, mi amigo De verdad Muchísimas gracias, César Gracias, de verdad Gracias Gracias Sí, yo ya también estoy sintiendo Estoy sintiendo también yo Hola Oye, oye Oye, hay algo ligero ahí, ahí hay algo Hola, hola Cruz Sacra Sid Mijilux Nondra Cosit Mijidux Va de Retro Satana Nunca Anzuade a Mijibana Sudmala Coelivas Ipse, venena vivas Cruz Sacra Sid Mijidux Nondra Cosit Mijidux Va de Retro Satana Nunca Anzuade a Mijibana Sudmala Coelivas Ipse, venena vivas I nomine Patrit El Félix Espíritu Santi Manifesto Manifesto ¿Sientes bien mi amigo? ¿Sí? ¿Sientes la energía? Manifesto A ver, baja la lámpara Apaga la luz Vamos a apagar la luz Vamos a traerlo A ver, que venga Sí, sí, sí Que venga, que venga Escuche, pongan atención Me voy a callar Que venga Voy a hablar una vez Y que venga, vale Ven, acércate Escuche una campana Hay que bajar Para poder tener manifiesto Vamos a bajar Hay algo ahí adentro Les comento, hay algo metido Y sí, sí El cambio de temperatura Ya está sintiendo Está volviéndose a cambiar La temperatura otra vez fuerte Sí, yo también estoy sintiendo Pero la piel chinita De verdad, la piel chinita Ven Oye, oye, ahí está ¿Lo escuchaste? Ven, camina Ven, ven, acércate Ven Oye, oye A mí me entró una piedra, creo Creo que sí Tiene uno el don de verlos Que quieren atacar a veces Sí, hay energías aquí Como les comento a la gente Como les comento a la gente Acá es un lugar muy pesado Donde ha habido muchísimas cosas Fue fuerte Ha habido unas energías fuertes aquí Y a lo mejor Les comento algo mis amigos Yo hablo a lo mejor Tengo un tono más Como de relajo Ustedes saben que En mis otras grabaciones Yo no hablo así Tuve un accidente hace un ratito Vengo como que dolido Todavía me raspa Me duele Y trato de como que yo mismo Darneamos Pero ya hablando serio Ya hablando muy muy seriamente Con esto Les vamos a comentar eso Hay una energía Aquí fuerte En la cual Pues sí, sí, sí Sí está Y yo quiero que sepan Esa parte Que esa energía aquí Está con nosotros Se siente un frío Se sienten cambios de temperaturas Hay sombras Hay almas en pena Posiblemente encuentremos más cosas Sí las vamos a encontrar ¿Por qué? Porque sí está Efectivamente sí hay Ustedes saben que Con el paso de las horas Entre más va pasando Nos puede llegar aquí Hasta amanecer Y de verdad Podemos encontrar algo Impresionante Se siente la energía fuerte Trato de Como que trato Yo como de simularlo Pero sí se siente energía Aquí nuestro amigo Él también está sintiendo La energía Sí le creo Porque sí, sí, sí Sí pasa Y la gente de usted Está mirando De verdad No es broma No crean que nos vemos No, no, no Sí, de verdad Es en serio La energía es fuerte Por eso veo que mucha gente No nos cree No, sí Yo los reto De verdad Quédame que esto No es fácil Estas investigaciones Estas exploraciones Pero tratamos de dar lo mejor Por lo mismo Para que ustedes Vean este contenido Y vean que es real esto Y que no es mentira Que lo que hacemos No es fácil Que lo Que todo esto De verdad Lo que ustedes están viendo Es en vivo Nadie vino Yo no vine A hacer algo Nada Créanme No Todo aquí está Ustedes lo vieron Ustedes lo están viendo Y pues vamos a seguirme Amigo Hay algo aquí adentro Vamos a tratar como que De ignorarlo Es el experimento Como que lo trato de ignorar Para acercarse Y ahorita Que yo vuelva otra vez A apuntar Se logre ver Voy a ver Ven acércate Voy a caminar Posiblemente Se me vaya la señal Posiblemente Oye hermano Alguien viene caminando ya ¿No? Hola Hola Si alguien viene Allá caminando Si Allá se ve alguien Espera Me voy a poner la lámpara La otra Se ve alguien Si 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 ¿Usted lo viste? Si Si logran ver Ustedes No hay árboles Allá Allá se ve y medio Miren Ahí se ve y medio Si lo estoy captando Hola Hola ¿Vas a acercar? Si Trata de acercarlo Vamos a acercarlo A ver mis amigos Vamos a captarlo Para que ustedes también Mira No lo muevas Si Si Se va a tratar de acercar Amigos Lo quito Si Si Ya lo vi Ya lo vi Se ve ahí Si Ustedes Se ven clarito Se logra ver Ahí el espectro Ahí se ve Miren Ahí se Ahí se Ahí se Ve Si Si Se ve La sombra Negra Si Se ve Clarito Gracias Normita Gracias A ver Dile Si se Puede acercar Nos acercamos Si Vamos a caminar Un poquito Voy a Tratarlo de enfocar Perdón si me muevo mucho Miren Está lleno de piedras Por eso No Disculpen Ahí se Ve Al fondo Ahí está Mira Mira Ahí se Ve Clarito Escucha Si Me 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 ¿Esa hierba no estaba ahí? No, 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 es lo que estoy mirando. No parece que no es de hierba grandísima. Sí, sí, yo la estoy mirando. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Sí. ¡Hola, hola! Se quedó parado porque sabe que nos íbamos a acercar. Sí sabe que si ahorita nos alejamos, sí se va a acercar. Vamos a alejarnos con la intención de que él se acerque, ¿vale? Así que vamos a alejarnos un poco. Voy a apagarla, vamos a quedarnos con la verde para que se vuelva a acercar. Y también. No me di, gracias, gracias por ese comentario, si es. Así que todos, cero fake, recuerden todo esto. Es real. Cambió la temperatura, está tranquila. Ya se alejó. Ya no está aquí algo cerca. Ahorita vas a ver que ahorita que nos bajemos, entre los árboles nos van a empezar a atacar. Mis amigos, pues ya estamos a punto de terminar. Vamos a seguir nosotros grabando, ahorita fuera de... Pues aquí nos vamos a despedir, mi amigo, porque se nos está acabando el tiempo. Ya Facebook me está pidiendo ya hasta el tiempo. Pero, mi amigo, unas palabras. Pues sí, mis hermanos, les agradecemos que estén en vivo con nosotros y estén viendo lo que estamos transmitiendo. Pues ahorita, lamentablemente, no hemos captado bien las cosas que hemos visto. Pero pues sí hemos tenido presencias ahorita, como yo en este caso ahorita que vi. Pues lamentablemente esa cosa no me hacía que me viera, me chillaba demasiado el ojo. Pero sentía yo la presencia cerca. Y pues ahorita esperemos y encontremos otra cosa, algo mejor. Lo grabaremos. Claro que sí. Y para la siguiente transmisión la tenemos compartiendo para que lo vean y muestren que esto no es solamente un juego. Todo esto se está tomando seriamente y con proceso a que las personas sabemos lo que hacemos. Pues mucha gente no lo cree. Pero gracias a nuestros videos que vamos a compartirles verán que esto es realidad. Así es. Claro que sí. Pues ahí están las palabras de mi buen amigo. Pues el nuevo, es nuevo integrante. Estamos todavía aquí ahorita mirando si se queda bien. Y él es bienvenido allá, es bienvenido. Hemos llegado a la parte final, gente. Vamos a seguir nosotros grabando. Nosotros vamos a seguir grabando. Nosotros vamos a tomar fotografías. Vamos a seguir tomando videos. ¿Quieren ver el desenlace? Mañana. Mañana se los vamos a estar checando bien. Entonces vamos a estar acá un tantito. Unos, una, una, como una media hora más. Para captar las fotografías. Porque por medio de fotografía vamos ahorita a captar el fenómeno. Ver qué vemos. Ver si hay grumas, energías, todo. Por medio de fotografía ahorita. Y mañana les estaremos llegando las fotografías. Espérenlas de verdad. Y pues esperen el resumen. A lo mejor nos quedemos grabando otro poquito. De diferente forma. Esperen el resumen. Y ver qué pasa. ¿Vale? Así que no se lo pierdan mañana. En punto de las nueve de la noche. En resumen. Estaremos haciendo también una transmisión por ahí especial. Vamos. Ahí les estaré contando. Es sorpresa. Pero estaremos viendo. ¿Vale? Así que. Mis amigos. Muy buenas noches. Espero que les haya gustado esta gran transmisión. Eh. Me despido. Sin antes mandar las mejores bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Y recuerden que para que no se les pegue una energía. Hay que cruzar los bracitos. Hay que hacer una oración. Hay que tomar agüita. Y pues acostarse a dormir de forma tranquila. Pero me despido. Ya que la página pues me está pidiendo unos minutos. En dos horas máximo. Ya va a estar. La verdad. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por las estrellitas. De verdad. Muchísimas gracias. Y pues vamos a estar en contacto. Mis amigos. Ya saben. Que mi nombre es Kevin Martínez Muñoz. Harmonizador. Espiritista. Siete potentes. E investigador. Parapsicólogo del programa Paranormal KM. Y director general. Así que pues nos estamos viendo pronto. Y pues ya. Bienvenido mi amigo. Ya está aquí con nosotros. Ya va a estar. Lo van a ver más seguido. Va a estar aquí también. Contenidos especiales él también. Así que ahí vamos a estar pendientes. Gente. Benduzca. Gracias. Flor. Gracias Norma. Gracias. Gracias a todos. Mi amigo Jerry. Gracias a todos. Y pues a todos desde Nueva York. Argentina. Donde nos visitaron todas las partes de México. Y partes del mundo. Gracias. Gracias. Pues ayúdenme a compartir. Y recuerden que ahí vamos a estar. Eh. Cada tercer día. Cada cuarto día. Con nuevas transmisiones. Nuevo contenido. Al calaf. Namaste. Anam Karan. Esto fue. Paranormal KM. Gracias mi amigos. Buenita noche. Gracias mi amigo. Eh. Gracias. 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 Gracias.